¿Cómo lo hace? Ahí está el reto del jefe de inmigraciones. El jefe de inmigraciones tiene que impedir. ¿Daniel Peredo ha fallecido? Una, una de dos, no me digas. ¿El deportista? ¿El peruista deportivo? ¿Daniel Peredo? ¿En qué circunstancia podemos saber? Me voy a la pausa y venimos con la información. ¡Wow! No, ¿Daniel Peredo, el cabezón? ¡Qué extrañísimo! El narrador... Sí, sí, sí. ¡Qué lamentable noticia, la verdad! Claro, claro, claro. Sorprendente. Confirmado, ¿verdad? Confirmado. Bueno, me deja con la boca abierta y por supuesto, impresionante. Terrible. Una y dos, Daniel Peredo, el peruista deportivo ha fallecido hace unos instantes, según información de Último Minuto, que me acaban de alcanzar desde la oficina de prensa de Éxitos. Gracias, congresista. Muchas gracias, lamentable. Qué mala manera de terminar la conversación. Terrible. Vamos a ver. Terrible. Los motivos de su deceso, vamos a ver si podemos informar en los siguientes minutos, pero yo estoy viendo su programa, estoy viendo su programa hace, ¿cuándo? Lo vi el viernes, el sábado estaba hablando y no puedo creer, no puedo creer. Daniel Peredo ha fallecido, no puedo creer. Con esta nota me voy, pausa y volvemos.